hola y muy buena gente y espero que estén muy bien y bienvenidos a un capítulo más en directo de The Mindy Noyes a Repentant, seguimos en nuestro file 3 continuamos los desbloqueos en orden ascendente terminamos en triple sin interrogación nuestro siguiente personaje va a ser en modo difícil y vamos allá a ver cómo nos toca a ver a ver a ver cómo nos va dentro de poco no sé estoy indeciso en empezar la nueva serie de The Hall of Night o Salam Santuario estoy muy muy indeciso bueno vámonos allá la semilla ya se las pongo porque se me olvidó se me olvidó ponerla uy aquí como que va a ser más rentable dejarnos pegar porque si no aquí sí con el pajarito este y con nuestro aumento de daño porque no nos quedamos aquí ya que nos dieron vida y el pajarito se quedó por allá golpeando las que las las ahí los los que los nidos bueno la semilla de la teoría de esta vez es 2 de HH8B7Z a ver ya esto aquí se desconfiguró vamos a ver cómo nos va hoy la último personaje que nos fue fue triple sin interrogación bastante difícil de poderle hacer los desbloqueos y esto es signos infestión me gusta me gusta nos vamos con un corazoncito de vida muerte segura casito casito pero no menos mal fue medio corazón de vida es más nos volvemos a curar para ahorita activar el librito aquí arribita la tienda no nos da nada interesante a no ser ese corazoncito de alma para el siguiente piso no era lo único como medio interesante como les venía comentando el último personaje que desbloqueé fue el triple sin interrogación que en lo personal me costó un poquito porque las partidas que llevamos bien las arruinamos en pos de la ciencia en pos de descubrir cosillas bueno 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 empezamos bien no ahí va quitando signos infestión esto me convence bastante en manos cura podríamos mirar acá la patita de guppy está muy bien muy muy bien la patita de guppy pero no sé si quedarnos con la hoja de afeitar es que la patita de guppy es muy buena opción cierto así estoy hablando no sé qué hacer no me voy a caer con la cuchilla esta me voy a caer con la cuchillita con la hojita de afeitar que vamos a ir así por el momento según lo que nos den acá ah verdad que no activamos el daño pero no activamos world of babylon porque no tenemos un solo corazón de vida sino que nos quedamos con dos bueno con uno y medio para ser más exactos solo se nos activa cuando quedemos con un corazón ah y podría ser eso yo creo que la opción va a ser esa cogemos la patita de guppy y cambiamos toda nuestra vida normal por vida por vida que de alma por corazones de alma y así siempre tenemos activado el daño aquí tenemos un montón explota uff estuvo cerquita estuvo cerquita yo creo que esa esa va a ser la opción más inteligente cambiamos nuestra vida normal por corazones de alma así tenemos activado el daño de world of babylon siempre y nos llevamos para el para qué para el ay para el ay bueno ya que para los pactos nos llevamos eso esto lo bueno es eso que le pegamos aquí todos los virus a este bichito y lo vamos haciendo pupita uff a ver más moquitos más moquitos eso perfecto uff se nos lanzó muy de frente no y aquí ya lo deleteamos siempre nos va a botar el mismo tribole no es screw sería yo creo que la opción más rentable vienen siendo esa nos dejamos la dual razor allá y cogemos la patica de guppy para irnos con pura vida normal al siguiente piso pura vida especial al siguiente piso y tener activado el daño claro yo creo que esa va a ser la opción entonces cambiamos aquí a esto consumimos uno dos y ya nos vamos así derechito al siguiente piso ya llevamos el daño activado lo bueno de vive es que no necesitamos quedarnos con medio corazón de vida con un corazón de vida ya activamos el el boro babilón entonces nos vamos así derechito al siguiente piso podríamos irnos al piso alternativo de una pero no no nos vamos a esperar a ver que nos van a dar en este siguiente piso tenemos sala de aquí de maldición de una nos van escastigando doble bastante bastante daño nos hicieron necesitamos aumentar nuestro daño esto que es sala de sacrificio tendríamos para hacernos uno dos tres cuatro cinco seis sacrificios pero creo que no vale la pena todavía yo creo que mejor vamos y miramos después de la pelea contra el jefe a ver si nos dan algún pacto algo algún alguna forma de negocio con satán tenemos 100% de probabilidad y con este personaje es bueno es bueno porque porque nos quitamos la vida especial entonces siempre tenemos activado el este el boro babilón entonces vamos a ver vamos a ver si al primer intento aunque sea podemos ir hasta hasta donde madre como les iba contando con triple signo de interrogación nos costó me costó bastante por por qué por perder uy por perder partidas en pro de la ay en pro de la ciencia así vamos mirando aquí la sala con tesoro esto que es mister boom suelta una bomba pero esto es activable no esto es activable vamos a esperar porque no quiero hacerme daño hay aquí los colines estos es activable y si nos dan vuelo ahorita en los pactos pues venimos lo cambiamos con vuelo si no no dependiendo de qué objeto nos den en el pacto con satán a ver que nos den algo bueno o también lo podríamos rechazar mirando a futuro probabilidad de pacto con los angelitos pero no sé con este personaje yo creo que es bueno y recomendado hacer pactos con satán como les digo quedamos con solo vida normal y pues eso es bueno con este personaje aquí como hacemos esto vamos a hacer de una o sea de unita una llavecita tenemos por aquí nada importante vamos a mirar a ver la sala del jefe podría estar aquí arriba ¿no? si una sala bastante grande y no está la sala contra el jefe acá la sala difícil de limpiar ¿no? sería bonito que tuviéramos algo como el beso de de medusa ¿cómo se llama el beso este? el que nos suelta corazones de alma de negros de vez en cuando corazones malvados no me acuerdo como se llama ese ítem para ir farmeando así en las alas así de de grandes para ir farmeando vida uy uy nos acercamos mucho nos acercamos mucho mucho bueno lo bueno es que nos aumentan un poquito el daño y sale la la mequita uy aquí aquí está bueno usar esto dos por uno utilizamos una nos llevamos dos y aparte una llavecita otra vez aquí sería buena hacerlas explotar un poquito lejos un poquito lejos casito vale la pena si dos por uno igualmente esa moneda es de no no es de suerte no podemos ir a la o sea si podemos ir a la tienda pero no hay nada que nos convenza entonces vamos derechito a la batalla contra el jefe ah pequeño cuernito lo malo de ese a lo que se le se teletransporta se le caen los moquitos es lo único malo no le podemos estaquear muchos mosquitos eh muchos mosquitos que digamos ahí murió listo pato me llevo ese corazón y dos llaves y suerte vamos a mirar que nos dan por acá nada 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 interesante aquí mosquitas aquí corazón de alma y aquí otro corazón de alma bueno full vida si vamos pero esto me da la la opción de sacrificio vamos a mirar que es lo que hay en la tienda y si vale la pena sacrificarnos por por qué por comprar algo no sé o desbloquear algo de la tienda a ver si vale la pena intentamos y hacemos los sacrificios tendríamos 1,2,3,4,5,6 venga tendríamos 2,4,6,7,8 y 9 tendríamos 9 nos faltaría uno solo para o con 9 ya nos dan el máximo pero igual nos darían monedas o nos darían corazones venga reventemos este y reventemos este uff 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 buena no buena buena uy que paso aquí uy está súper súper atrasado esto venga uff está súper atrasado el stream lo están viendo lagueado no espero que no lo estén viendo mal pero veo súper súper atrasado el stream estoy haciendo algo y veo como al minuto como se refleja dando el stream bueno entonces yo creo que si vale la pena hacer los sacrificios tanto por monedas como por corazones vamos a empezar allá 1 2 3 4 5 6 7 8 no nos salimos el angelito 9 y la recompensa final pues nos vamos con full vida con la misma que entramos quería rascar de pronto a ver si nos botaban un objeto de angelical pero no no fue el caso no fue el caso uff unas bombitas me gusta me gusta pastillas con solo vida ah sí parálisis porque que loco o sea quitarnos vida no creo bueno tears down vida no pero si nos quitaron lágrimas y aquí si cogemos esto creo que esto nos sirve para transformación no esta bombita no sí no igual tenemos 8 bombas la vamos a coger sirva o no sirva para transformación la vamos a coger y nos lo llevamos nos llevamos la patica la patica para seguir transformando vida normal en corazones en vida de especial la sala super la sala secreta podría estar aquí vamos a mirarla antes de irnos a ver si de pronto hay algo especial por ahí podría estar aquí sí me suena efectivamente aquí está una caquita se la vamos a reventar y en la mitad vamos a poner una bomba a ver aunque nos boten unas moneditas nos vamos bien ah y nos tenemos que ir para el piso alternativo tenemos ya de sí menos mal aunque nos boten unas moneditas nos vamos bien por bien servidos uff perfecto 12 moneditas y así ya podemos comprar dos ítems porque tenemos el descuento de sí vámonos para el piso alternativo para downpour no sé cómo se dice en español downpour oportunidades cómo se dirá no sé bueno por allá vamos y por aquí no se nos olvide siempre la última vez reventamos el espejo y nos tocó ir hasta hasta bestia porque no podríamos ir hasta madre downpour downpour 2 o sea venimos con condiciones ¿dónde están los bichitos? venimos con condiciones para que nos salga un arcade podríamos haberlo dejado que reventara estos dos baldes pero bueno no vamos a perder aquí todo el día ahí están estos dos y a ver mi rey amiguito listo te mueres batalla contra jefe de una no me suena no me suena todavía vamos a explorar primero el espejo ya lo tengo aquí ninguna piedra con tesoro está ¿qué es lo que sea está este trinket? venga ¿qué es lo que sea? abre todas las puertas de tiendas perfecto entonces nos gastamos una llave mira por aquí hay de estos bichitos que nos encierran que nos encierran que nos encierran le esquivamos ahí como los dioses esquivamos como los dioses aquí puede estar la sala secreta es más vamos a mirar de una aquí está perfecto y más moneditas hubiéramos podido esperar a mirar el 2x1 pero nada arañitas no quiero a ver buscamos esto es lo que andamos buscando una tenemos descuento de steam tenemos tenemos moneditas tenemos mejor y tenemos ganas de comprar cosas y una pastillita que viene siendo triple signo interrogación bueno perfecto este me gusta muchísimo este me lo llevo también y nada más ahorita si no ah falta la sala con tesoro ¿no? familiar con lágrimas que ralentizan ¿qué opinan? ¿nos llevamos este? ¿o cogemos el el incógnito? es que este no me convence para nada a mí no me parece tan bacano tan bueno porque le ralentiza la lágrima si 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 o nos vamos a y nos la jugamos aquí a lo indeciso a lo que no sabemos que es cierto mejor hello files flies a las moscas ahí se cuenta como para para que uy me pegó que susto esto está a todo volumen like muchas gracias muchas gracias por tu like muchas gracias me pegó el susto tenía esto a todo volumen muchas gracias a like por tu like a like por tu like a ver ¿qué tenemos por aquí cabecitas? espero que te entretenga este tipo de juegos aquí como podríamos usar esas bombas con este lado podemos reclamar dos venga si lo hacemos bien si aquí reclamamos dos pero aquí sería una por una y no vale la pena ¿no? sería pues lo mismo pérdida de tiempo ay ¿conocías este juego? ¿qué tal te parece este juego tipo así roguelite? está indeciso entre empezar ese juego vamos a hacernos daño acá entre empezar este o empezar una nueva partida en en Salam Santuari pero más bien una partidita ahorita esto y después miramos a ver dos moneditas bueno nos costó medio corazón la entrada la tienda tesoro nos vamos a la batalla contra el jefe no hay de otra ¿no? batalla contra el jefe y nos vamos por el por el espejo no me gusta ese no me gusta ese porque no tengo ni idea de cómo funciona no tengo ni idea de cómo funciona este bicho de aquí nos persigue ¿no? cómo funciona eso es lo que no conocía comienza a sacar la cola ahí por debajo ahí nos persigue perfecto muerto daño daño y suerte de una si me 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 que me colocan nervioso esos personas esos jefes que no sé cómo funcionan cada día que descubramos bueno con esto ay no hubiéramos usado una bomba allí don pendejo porque aquí cogemos vuelo y podríamos coger las bombas de aquí buena buena pero igual no perdimos ninguna ninguna porque este juego nunca he jugado ¿qué tal está de bueno? pues a mí me parece bien lo que pasa es que es súper largo porque tiene un montón de desbloqueos por lo menos te puedo mostrar de afán mira nosotros estamos jugando en el file 3 o sea tienes 3 file en los 3 puede jugar exactamente lo mismo están los mismos personajes cuando los termines de desbloquear y con cada personaje tienes que desbloquear si ves estas marcas rojas en la parte superior izquierda que hay una hojita roja son diferentes jefes que tienes que diferentes instancias diferentes finales a los que tienes que llegar en la partida con cada personaje para irlos desbloqueando imagínate yo que me doy un palo y trato de hacer los 3 files porque sería pasarse el juego 3 veces con los mismos personajes eso es un complique y aquí más ahorita en esta versión porque colocaron los Tainted que son las versiones alternativas de los mismos personajes pero lo bonito es que cada partida es totalmente diferente como es un roguelite entonces todas las partidas se generan diferente nunca va a haber una partida igual que la otra a no ser de que copie la semilla pero todas las partidas van a ser totalmente diferentes nos vamos por aquí y aunque parezca así de de pendejito como dicen por ahí de Facilongo el juego en sí es difícil trato de de uy aquí nos pueden ahí es más pero aquí podemos estarnos casi no uy así parece cada Facilongo aquí nos pueden estar matando fácilmente por lo menos aquí estoy jugando con un personaje con este a lo que dentro en esta fase este personaje si le pegan dos veces se muere y termina la partida y hasta ahí llegamos entonces imagínate parece pendejito pero tiene su complique y pues me gusta porque tiene mecánicas tiene sinergias de disparos uy tiene un montón de cositas por hacer a ver también estaba pensando me imagino en empezar el el Hollow Knight y ese sí lo debes conocer porque ese sí es súper famoso ¿no? aquí para irnos venga no para irnos por la por el mango este es por aquí ese sí lo debes conocer porque ese es súper súper famoso el Hollow Knight ese tenía también pensado en empezar pensado en empezarlo pero no sé si lo empiezo hoy mañana o más bien empiezo el Salam Santuari es que hay tantos juegos por jugar ¿cierto? hay tanto tanto por jugar y tan poquito tiempo a mí en lo personalmente este videojuego me gusta me gusta bastante ¿cuánto tiempo le he invertido a este juego? es el que más le he invertido horas ponle trata de adivinar cuántas horas le he invertido ahorita lo miramos en el Steam trata de adivinar cuántas horas le he metido a este juego aquí no voy a pelear con el jefe eso sí ténganlo por seguro aquí no voy a pelear contra el jefe porque es más casi nos mata en el mundo normal imagínese aquí aquí sí es que me destroza trata de adivinar cuántas horas a ver a ver si le pegas al al qué al número como te digo es el juego que más tiempo le he metido el primer juego después del Dark Souls 2 que es el que más tiempo sí en verdad sí le he metido el primero es Dark Souls 2 pero es que el Dark Souls 2 como me lo jugué pirata bastante tiempo no me aparece reflejado en el Steam las horas totales en cambio este sí desde que lo empecé a jugar lo empecé a jugar lo compré no lo jugué pirata ¿200 horas? no ni cerquita vamos a mirar que hay en la tienda subele subele un poquito más subele vamos a reventar este amigo ya que tenemos 11 bombas vamos a reventar este amigo a ver una monedita de 5 perfecto una monedita de 5 y así nos vamos para el siguiente piso con el mango nos podemos ir a minas directamente o esperamos el siguiente piso yo creo que nos vamos a ir a minas de una ¿quién dijo miedo? ¿no? ¿quién dijo miedo? nos vamos a ir a minas de una para el filo del cuchillo o sea vamos a minas un poquito más ¿la hay? entendido aquí dos bombitas por acá y nos vamos a minas reventemos eso por acá lo único que si estoy viendo es que vamos como poquitos faltos de daño ¿no? poquitos bastante faltos de daño bueno a ver uff la música potente aquí de Ashpeed de minas 1 el huesazo siempre le he dicho que la banda sonora de minas y de mausoleo 1 me parece brutal 300 no a este juego yo creo que ya con las últimas con las últimas horas que le hemos metido en stream ya ha pasado las las 1700 ay no esperaron con las últimas horas que le he metido en stream ya ha pasado las 1700 horas el segundo juego con esas con horas parecidas que tengo aquí en Steam es el Puji el Puji y el tercero pues el Dark Souls no tenemos daño gente no tenemos daño se está notando bastante nos están pegando porque no tenemos como deleter al enemigo bastante fácil vamos a mirar que hay acá esto es una biblioteca ¿no? uff aquí está potente esto bastante potente 1700 horas ¿cómo la ves? o ya más yo creo que un poquito más ya me he entrado la duda ahorita más tardecito miramos a ver cuántas horas le tengo en total es uno de los juegos que casi le he metido más tiempo a todas pero como te digo porque es que yo me he dado palo uff no fue re bien yo me he dado palo uff es que mira esa banda sonora esa guitarra ¿no? yo me he dado palo tratando de desbloquear los tres files con todos los personajes entonces uy esto así no me gusta aquí no se va a matar todos estos bichitos rápido porque si no re bien la guerra va a re ir ese se murieron sí aquí nos quitaron dos corazones un corazón más bien dos golpes un corazón uy aquí ¿cómo hacemos? hasta que este man no reviente eso no haga un así aquí un terremoto eso perfecto nos pegaron por esperar el terremoto de este pendejo pues está la sala super secreta y yo creo que aquí está ¿cuál es el juego que tú más horas le has metido? venga aquí no nos pueden pegar oh buena ¿cuántas horas es el juego que bueno o sea ¿cuántas horas le has metido al juego que más horas le has metido? cuéntamela ahí tiene que ser algún Souls ¿no? no me vaya a defraudar mínimo me espero que me diga que el Dark Souls 1 ¿no? uy una monedita 25 perfecto vamos a empujar esto para allí estamos bien tenemos descuento de Steam monedas necesitamos que nos salga algo en la tienda para comprar algo interesante aquí Bomba Troll y tres moneditas vamos a ir a buscar la tienda antes de la pelea contra el jefe ya que tenemos bastante bastante no podemos usar esto no bastante oro y ¿qué? y queremos gastarlo ¿cómo está? ¿cómo? ¿qué tal les parece? ¿qué opinan? que lo más seguro es que como tenemos monedas venga que nos pegaron ay buena un pendejo nos están pegando bastante porque nos debemos daño yo creo que lo más probable es que nos salga ¿cómo se llama? Greeder uy estos que no me los espero nos van a ir matando gente nos van a ir matando porque estamos fallando mucho nos están pegando bastante bastante porque no tenemos daño una carta de Devil no vamos a abrir eso todavía tenemos aquí vamos a reventar esto por si nos dan corazoncitos malvados el Dark Souls 2 es el que mal invertido ¿cuántas horas? el like a ver nos vamos por aquí un corazoncito malvado algo es algo peor es nada dos de diamantes uff la partida se pone interesante necesitamos la derraca tienda miran esa miran ese ese que? esa banda sonora uy no bueno un pendejo casito nos pegamos no la tienda tiene que estar por allí esa guitarra dos pastillitas esta sin identificar y esta también no la jugamos tiers up y vinimos a jugar no la jugamos matemesis igual no nos sirve no nos quita corazones venga aquí ¿por qué pelearíamos? por un cofre Dark Souls 2 ¿cuántas horas le he metido al Dark Souls 2? cuéntamelo uy la tienda la tienda buena buena casi nos pega casi nos la nos hicieron la encerrona ahí bueno la tienda con que no nos salga Grigier que aquí creo que está la sala secreta venga aquí creo que está la sala secreta miramos la primero con que no nos salga Grigier estamos bien vamos a mirar no está ahí no nos salió pero tampoco es que haya gran cosa aquí ¿no? nos compramos este corazoncito esta es lágrimas es tiers down nos compramos esto nos compramos el de cartas que me parece mejor opción judgment lo usamos aquí reventamos este par otra monedita de 5 y nos llevamos la moneda de diamantes y nos llevamos la opción yo no recuerdo porque lo jugué la primera vez en Play 13 y después en la Play 4 así que no tienes las horas registradas de cuánto tiempo jugaste ¿no? lo que me pasó a mí yo no es que lo haya jugado en otro lado sino que lo jugué primero pirata entonces el Dark Souls 2 no le tengo bien las horas exactas de cuánto le gasté antes de comprarlo uy ay ay que regalo eso ¿qué salieron? moneditas sí tres moneditas tenemos casi full full monedas pero no nos dan nada para comprar a la gente no vamos a pelear aquí todavía vamos a ir a mirar tenemos un 27 probabilidad de pacto con Satán y un 45% de probabilidad de pacto con los angelitos vamos a mirar primero que hay acá esto que es electrifica enemigos cercanos y esto ni puta idea te doy la opción de que escojas no tengo ni no he besado ninguno de los dos nunca este para mí es nuevo y esto no sabemos ni siquiera que lo que es escoge derecha o izquierda izquierda o derecha te doy la opción de que escojas mientras me tomo un poquito de agua no lo recuerdo ¿hace cuánto empezaste a jugar al Dark Souls 2? hace mucho daño ¿no? vale vamos reventando por aquí mientras Light decide y es que decide vamos a darle una esperita si no decidimos por él es que este no sé qué será electrifica a enemigos cercanos pero qué por disparos o por cercanía mientras tanto escuchemos la guitarra y este pues no sabemos qué es porque este está ¿está qué? está oculto no bueno Light no se decidió ya que miramos qué es este nos vamos con este para mirar a ver qué es a ver habíamos dejado algunas bombas y moneditas por aquí abajo sí pero no vale la pena no vale la pena y aquí tenemos ah no aquí no tenemos la de ir por el filo este no sé qué es ¿qué hace este? ¿qué hace este? ah bota piedras a los locos ¿qué? ¿aquí qué? ¿cae? ah nos bota las piedras de chuzos uy nos quitamos el manto ah nos la empujan nosotros uy bueno bueno un pendejo aquí cae ah nos quita un corazoncito medio no sé ay explota bueno suerte suerte y pacto angelical empecé a jugar como hace como 3 años uy hace bastante ya esto me gusta ¿qué es? vuelo lágrimas espectrales y aquí podemos reventar esto para a ver si nos salen corazoncitos de alma ¿no? podríamos pelear contra el ángel pero no creo que sea buena opción no tenemos mucho daño voy a reventar esta otra y esta otra por aquí ni un corazoncito de alma gente ni uno que tristeza y como no sabemos que es lo que nos está esperando ah podríamos ir a coger ese si vamos a exprimirlo todo vamos a coger este esta bombita y nos vamos 3 años lo empecé a jugar hace como 3 años y empezaste por el 2 igual que yo empecé a jugar por el Dark Souls 2 empecé y pero ¿por qué te decidiste a jugarlo? yo te conté a ti la historia de por qué empecé a jugarlo ¿no? vamos a mirar que es lo que hay por aquí uh venga un corazoncito de alma si uno por lo menos aquí que bomba troll vámonos vámonos y no vamos a pelear allá entonces nos vamos derechito con la carta de diamantes ¿por qué no? ¿por qué lo empezaste a jugar? ¿alguien te lo recomendó? ¿lo viste? ok y nos vamos para el siguiente para minas 2 a coger el filo del mango ¿cómo? 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 ah minas 2 me asustó me asustó porque no le vi la temática de minas porque todavía tenemos que ir por el filo por el filo del cuchillo para que nos den el acceso a madre acuerde que ese no importa nos bota ¿qué? de huesitos ¿y este se sale? no antes de botar lágrima una bomba troll una bomba troll 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 ahí explota ahí lo tenemos ahí ¿y este qué es lo que hace? nada una cartita empress tenemos sacrificio ¿tenemos cuántos sacrificios tenemos? tenemos 1 2 3 4 5 5 sacrificios no vale la pena todavía no estamos ni cerca del de la recompensa final los que tienen los ojos abiertos es en diagonal y los ojos abiertos en cruz siempre se me olvida ojos abiertos en cruz ojos cerrados en diagonal vamos a gastarle una cartita por allí uy este tiene 2 2 en vestir acuerden ay como nos pegó ahí nosotros mismos buena con pendejo pegamos nosotros solitos 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 nos pegamos aquí vamos a usar la carta de una hue mare acuerden que tenemos lágrimas espectrales ya encontramos la tienda por lo menos pero necesito encontrar la sala de lo que hay acá ah estos bichos no la podemos jugar abrir la tienda pero con la probabilidad que nos salga grid o podemos ir a buscar la sala con la sala secreta la sala secreta también uy es esto no sabemos que es esto tears up me gusta y esto es sin identificar no la mugart orf bueno está bien aquí podría estar la sala secreta venga miremos a ver no aquí no está aquí tampoco aquí podría estar y aquí abajo también no no está ya sabemos no la jugamos entonces vamos a la tienda vamos a abrir la tienda es que no quiero que me salga grid porque tenemos bastante monedas por gastar pero como lo sabía que nos iba a salir grid como lo sabía que nos iba a salir es que soy fijo desde que tengamos bastante monedas por gastar siempre nos va a salir grid en la tienda por eso quería encontrar la sala secreta primero es que es fijo 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 vamos a mirar uy el pie de papá me gusta las patas largas de papá me gustan me la voy a llevar ese ítem si me gusta bastante vean aquí una vez llegó pegando y mira aquí si ya encontramos la sala secreta ya para aquí fue mares ah no pero esta es la super secreta necesitamos encontrar la secreta o sea que aquí tenemos uy tenemos batalla contra jefe en sala oscura mmm ¿qué hacemos? vamos a ir a cargar las cartas por si de pronto nos dan una carta de daño ¿cuál fue la que dejamos arriba? la de dos de diamantes ¿no? cuéntamela ¿y por qué no empezaste a jugar? ¿o por qué empezaste a jugar Dark Souls 2? yo lo empecé a jugar fue por aburrimiento del World of Warcraft y porque había un youtuber que lo jugaba que es este Mushka yo te dije ¿cierto? ya habíamos hablado de eso ¿no? jugaba Mushka 69 a ver la luna ¿y eso qué es? ¿esto qué es? Píldora sin identificar ¿cierto? si no la jugamos I'm excited no me convence de nada la luna tan fácil que estaba esa barraca al lado de la tienda podemos ir a mirar y a rellenar el el activable por una carta a ver vamos a ir a rellenar el activable de pronto nos dan una cartica de daño para la batalla contra jefe tenemos cuatro corazones ¡ah! pero todavía podemos tenemos que ir por el mango ¡ay! por el filo digo por el filo con cuatro corazones con Ibi que no se mueve ni miércoles vea aquí tenemos la primera ¿y a dónde está la sala aquí? ¿cierto? esta sí estos son en cruz estos son en cruz en cruz listo ¿qué cartica nos dan? era wall que me gusta a ver era wall no falta otro era wall es para ralentizar ¿sí o no? venga era wall es para ralentizar o para hacer que salgan dos carticas más venga caminando durante la habitación actual recibes velocidad velocidad de tiro los enemigos se ralentizan sí no la otra es la que da tres cartas esta no uy todavía tenemos el activo el efecto de ¿de qué? de la pastillita nos vamos con esto a la batalla contra el jefe de una o venga si nos vamos con esta pastilla aún de madre venga pero nosotros no activamos el que nos hizo falta para activar ah míralo acá acá aquí está así nos vamos sin activar eso vamos de una vez ¿cierto? pero tenemos activa la pastillita nos afecta ya porque si nos afecta dentro de la pastilla estamos muertos claro porque madre se pone súper rápida difícil decisión difícil decisión difícil decisión vamos a ir a pelear contra el jefe primero entonces y vamos a probar nuestra teoría aquí de una entró por el lado que no nos convenía por la espalda pero de una ¿no? de una por justo por el único lado donde nos podía pegar a ver uy como nos pegó ahí se ha muerto ¿no? medio corazoncito dos bombas velocidad de movimiento digo rango aquí nos tenemos que hacer dos corazones de daño uff yo veo esto muy jodido muy muy jodido o sea que si nos pega dos veces madre estamos muertos con que nos pegue dos veces madre estamos muertos no muertísimos porque no tenemos forma de regenerar vida no nos ha salido nada en la tienda y aquí nos quitan la forma de vuelo ¿cierto? vamos a mirar aquí nos quitan la forma de vuelo así casi seguro vámonos vámonos allá y lo probamos uy porque veo que hay un retraso si nos quitan la forma de vuelo hay un retraso tremendo en el string de de facebook ah no soy yo si soy yo soy yo el que tengo el retraso yo soy el que tengo el retraso eso es un nuevo curioso ah no pero no se activa el efecto de la pastilla eso si me gusta desde que no se activa el efecto de la pastilla y madre no se ponga como loca no pasa nada tendríamos opciones de esquivar tenemos que llegar con o sea madre nos puede pegar uno dos un golpe un solo golpe nos puede pegar madre para tener todavía continuidad la partida siga viva aquí no tenemos bombas por faltar eso entonces a lo que vinimos vamos vamos allá quien dijo miedo córrele córrele uy si pudiéramos coger ese corazoncito aquí si pudiéramos haber cogido ese corazoncito que rabia no no nos dispare no nos dispare pues madre no nos pueden pegar ya ni una vez ni una vez nos pueden pegar uy uy vámonos vámonos ahí está vámonos ivi córrele ivi córrele no no uy córrele ivi córrele ivi está difícil está difícil vamos a ver no nos pegamos nosotros uy no nos pueden pegar ni una vez gente aquí viene aquí viene madre no ay no jodas en el ultimo momento en el ultimo segundo en el ultimo segundo nos pegó una vez el problema es como hacemos como hacemos para un corazoncito de alma en el ultimo segundo gente uff tenemos 7 bombas podemos gastarlas aquí ya miramos la sala secreta y la super secreta no de pronto aquí alguna cosita venga nos quedan 4 bombas la opción sería golpearnos una vez venir a mirar lo que hay en la sala de jefe y devolvernos pero yo lo veo muy grave lo veo gravísimo yo lo veo que hasta aquí llegó la run ay nos golpearon en el ultimo segundo a no ser venga un corazoncito malvado no y por aquí un corazoncito malvado no necesitamos un corazoncito o medio corazon y pasamos al siguiente piso si no estamos muertos esto no nos da eso que era lagrimas tears down ya se mojente que otra acción tendríamos para para que para recuperar medio corazon o un corazon de alma vamos a utilizar esto acá no se pero me la juego hell up hell up pero hay un pequeño problema ah no el problema está solucionado jaja y esa pastilla probablemente pudiera haber sido de hell down pero la suerte no sonríe así que podemos ir venga por aquí hay una monedita donde está la moneda no la veo a verla acá la suerte no sonrió eso si vamos al límite porque bajamos con un solo corazón de de uno y dos bajamos con un solo corazón de vida así que vamos al límite al límite vamos vámonos o sea vamos más muertos que vivos manito arriba si creen que ya estamos muertos y manito abajo si creen que ya nos morimos uff un corazoncito en guena sin daño con 6.73 de año eso está muy complicado si no nos sale una carta de transporte a la tienda uy cabacito uy el juego quiere que nos lo pasemos vea un corazoncito de alma eso estuvo tremendo ustedes no me vieron aquí a mi pero yo apreté nalga hasta mal no poder la patica de papá está muy bueno daddy loneliness nos está ayudando bastante ustedes no me están viendo pero yo estoy apretando nalga como no se imaginan venga esta me gusta una pastillita pero esta nos da dos cargas entonces vamos a hacernos primero esta sala uy no ay bueno pendejo dos veces me pegaron por pendejo lovers dos veces me pegaron por pendejo aquí nos podemos cobrar esta carga ahorita si volvemos a ser al mismo punto de inicio con un solo corazon necesitamos uy no estas hogueras nos pueden estar disparando vamos a limpiar las primero uy si de cabeza voy a mirar esto nada bueno ni un librito ni nada aquí puede salir arañas no aquí fue lo que salio eh que puede salir no hay arañas nada raro está complicado el asunto gente está complicado el asunto porque nos pegamos dos veces a lo pendejo lo bueno es que todavía en este piso nos hacen medio corazón de daño no un corazón entero hacia donde creen que esté la tienda me la voy a jugar que la tienda tiene que estar por aquí por el lado derecho si no uy no bueno uy esto que es no se des pero me lo juego esta es la tienda no esta es la sala de tesoro pero me toca jugármela probabilidad de disparar lágrimas que marcan enemigos los enemigos marcados son son atacados por otros enemigos está buena está buena y nunca lo he probado me lo llevo estos dos están aquí como hacemos para coger el corazoncito aquí cierto devolvamos ok de lovers nos curamos y nos vamos así necesitamos la tienda pero ay buena don pendejo buena don pendejo es que se resetean la posición de los enemigos yo pensé que mire que hay una piedra con tesoro bueno perfecto pensé que esta cosa seguía aquí abajo y no se resetea la posición uuuh 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 buena buena ahí nos vamos la tienda la tienda necesitamos la tienda esto que estos dos disparan hacia allá entonces no no hay peligro nada activamos esta activamos este y activamos la del medio ¿no? y ya listo esto que viene siendo no sabemos que es la vamos a usar relax otra cartica muerte 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 y destrucción pero no busquemos la tienda primero vamos a llevarla a esta no aunque muerte muerte estaría bien para seguridad vamos a seguir yendo así a la derecha a ver a ver si la tienda está por acá si dicho y hecho tienda y niño con llaves imposible no pero muy jodido donde no salga super grid en esta tienda con 98 monedas necesitando una tienda de objetos uuuh bueno algo es algo ¿no? y tenemos uy tenemos restock buena esto si que está super bueno y aquí esta era la tienda que necesitábamos de moon es más voy a usar de moon de una pero después voy a cambiar esto esta era la tienda que necesitábamos gente míralo descuento monedas es más voy a comprar esto simple por descartarlo simplemente por descartarlo y vámonos para the moon pero ahorita esto me gusta vamos a comprar todo porque lo más probable es que no salga tienda buenas en el futuro ya como hemos desbloqueado pastillas esta que viene siendo steers down esta steers up perfecto steers down esto que es píldoras sin identificar nos la jugamos speed up gas bueno 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 se puso ahorita esto era lo que necesitábamos compramos esto una bombita si porque no y otra pastilla esta es gematémesis gematémesis me gusta me gusta me gusta como se puso la partida ya más sigamos sigamos comprando esto me gusta me convence consumimos la arañita pero por supuesto cogemos aquí y cargamos nuestro atidorme con esta hilita a ver que nos da the lovers de nuevo nos la guardamos nos guardamos the lovers a ver seguimos comprando y se daño la llave esto que es el modem roto que es el modem roto que es el modem modem roto que nos dicen que nos dicen el modem roto ahí modem roto los enemigos que genera lag a los enemigos de forma aleatoria 25% de probabilidad de duplicar los pickups al vencer una habitación 25% de probabilidad pero generar a los enemigos o sea que se pueden quedar quietos pueden disparar cuando se les dé la gana pueden ese tipo de aleatoriedad no me convence para nada bomba necesitamos si y nos vamos para no aquí esta demonia ay don pendejo aquí más 2 de suerte medio corazón de alma cada piso o la bolsa de bolsas suelta una bolsa cada 5 o 6 habitaciones yo creo que es mejor la suerte para seguir pegando con nuestros moquitos la suerte ah es que podemos coger los dos no pues perfecto si yo pensé que podíamos coger uno solo los dos no hubiéramos utilizado dos de dos de diamantes allí pero bueno es que no me iba a volver a cogerlo le usamos aquí una y nos vamos a coger muerte para la batalla contra el jefe podemos seguir explorando si hay la necesidad no creo de lovers no de adquiere esto no digamos no creo que haya la necesidad no no creo que se hemos necesitado a la sala super secreta puede estar aquí derecho no aquí puede estar si aquí está es esto otros dos corazones de alma perfecto perfectísimo no podía estar mejor y nos vamos a la batalla contra jefe oh y este bicho bicho que es horrible a ver moquitos moquitos los moquitos necesitamos los moquitos oh 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 donde salto aquí pensé que había saltado no ah ahí nos quitó el es que como se llama el nos quitó el manto bueno por lo menos murió uno y murieron los dos más moneditas como este corazón de esto las monedas de una si no por si nos sale el dinero es poder de una igual no creo que lo hubiéramos podido cambiar y que pactos podríamos hacer a ver si me no ningún pacto que nos salga el carboncito por lo menos estaría decente el carboncito si bueno me gusta de aquí que cartica temperance me gusta también pero para el siguiente piso que podríamos ir a explorar nada cierto no nada nos podríamos ir a explorar que es eso que está ya como con una carita un mini jefe ya no tenemos nada más que hacer acá no nos vamos el mango el cuchillo ta 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 si nos vamos al siguiente piso no creo que tengamos que hacer nada más por aquí aquí si podríamos hacer temperance en mausoleo 2 vamos a usarlo por aquí vamos a para activar el el guaro babilón lo usamos para eso para tirar el huevo para activar la apacidad de ibe y para armear moneditas ahorita si pero igualmente yo creo que vamos muy bajitos de daño ustedes que opinan para la pelea contra madre yo creo que vamos con 6.73 mejor dicho es que vamos con el daño inicial más la activación del guaro babilón o sea vamos jodidos no jodidísimos si no fuera por el pie de papá no lo haríamos en serio estoy pensándolo no vamos a mirar hacia allí primero ustedes que opinan yo creo que está jodidísimo la pelea contra madre va a estar jodida podríamos mirar más tardecito miramos y cogemos sus corazones esto atraviesa esa lengua de esos de esos bichos atraviesa las las piedras no sabía eso sí nos están dando mucha vida normal vamos a cogerla de aquí y una la vamos a donar entonces vamos a donarla de una lo malo es que si se han fijado ya esto uy una de 5 ya esto no es como en las versiones anteriores por lo menos esta batalla contra jefes si teníamos un corazón de vida normal así tuviéramos todo el resto de alma se abría ahorita no ahorita literalmente tenemos que venir con un corazón de vida sea normal o sea de alma pero uno solo me gusta me gusta bastante pero no lo vamos a coger todavía porque nos quita el daño y estamos sufriendo de daño ahorita venimos y le cogemos y igual tenemos bastante velocidad de movimiento entonces no vamos a sufrir por velocidad de movimiento vea ahí se está portando bien la patica de papá la de loneless lo malo es que daño base uy aquí nos alcanzamos a llevar un golpe un golpe bien pendejo puede estar la sala secreta no venga antes de seguir avanzando vamos a mirar a ver si está acá aquí está ¿qué tenemos aquí? eche para arriba eche para arriba eche para arriba hombre vamos a reventar esto por acá otras dos moneditas bueno 70 monedas lo que no estoy seguro ustedes acuérdeme aquí en mausoleo 2 todavía siguen saliendo tiendas ¿será que sí siguen saliendo tiendas en mausoleo 2? porque si es así ya uy ya que ya revisamos la sala secreta entonces hay menos probabilidades de que nos salga super grids mtms no la queremos todavía ¿qué cartica nos dan? temperance de nuevo temperance de nuevo pero ¿cuál? temperance vamos a activarla aquí a ver si nos dan temperance niño o máquina está bien máquina 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 no yo quería la del niño para que nos den objetos de que está tan ah venga que aquí podemos hacer algo vea se me ha olvidado aquí podríamos hacer esto estamos aquí cerca de una miramos este tema aquí uff más 1.5 de alcance incrementa el tamaño de la lágrima yo creo que vale la pena la pelea ¿cierto? vale la pena la pelea dos jefes con esto sí nos la vamos a pelear nos la van a pelear digo vamos a pelear este no sé qué hace ah ya sé qué hace uy ¿qué fue eso? uy joder madre ¿qué hace? ¿qué hace? uy ¿cuántos fantasmas tiene? creo que nos vamos a morir acá no sé no tengo ni ni idea de qué es lo que hace si este estaba así el otro qué ah este es normalito bueno normalito que nos va a matar a ver ¿qué podemos hacerle? menos mal tenemos los moquitos si no estaríamos muertos nos pegaron como 3-4 veces ahí a ver qué cartica hierofán el juego cree que ganemos eso sí téngalo por seguro aquí podemos explotar y una runita de dagas que tenemos aquí mausoleo el juego el juego cree que ganemos porque nos está dando vida por todos los lados el juego cree que ganemos pero nos está dando vida pero no nos está dando daño si necesitamos es daño porque así como vamos mamá nos va a hacer un hijo bueno mamá nos va mejor dicho nos va esa a acabar vamos a seguir donando por aquí abajito para ver si nos dan más vida bueno la otra recompensa vamos a exprimir lo que más nos dé igual como ya tenemos la rillonera puede que nos den algún algún que algún consumible extra o algo más un corazoncito de alma adicional eso sí vamos a ver como les digo el daño lo está haciendo el pie de papá uy pero como esa lágrima de dónde venía eso no debía haberme pegado el daño lo está haciendo el pie de papá si no lo tuviéramos estaríamos muertísimos bueno ahí el móvil en roto aquí podría estar la sala super secreta pero vamos a mirar si está cerca el jefe bueno hagan sus apuestas usted que dice matamos a madre yo lo veo grave yo lo veo complicado hay que ser realista hay que ser realista ah entre ellos se pegan claro eso me gusta a ver joker joker me gusta joker me gusta y tenemos 18% de probabilidad es más vamos de una ¿cierto? vamos de una si vamos de una joker no pero que es esto señor que es esto piense esto ni un pacto no me jodas necesitamos daño aquí puede estar la dejémosla así necesitamos daño y no están dando ni impactos ni nada ni sacrificio ni tiendas buenas ¿cómo hacemos? ¿cómo hacemos? ¿cómo hacemos? si me respondieron no no saben si en este piso todavía hay tienda si hay sala con tesoro quiere decir que hay tienda ¿no? supongo yo ¿no? si hay sala con tesoro vamos a reventar tenemos nueve bombas no vamos a esperar ah sí mira aquí está la tienda pero ¿cómo hacemos aquí? suave aquí suave aquí perfecto y tower no quiero tower todavía y pastillita ¿qué es? parálisis entonces vamos a mirar la tienda ya miramos la sala secreta o sea menos probabilidades de que nos salga supergría en la tienda me gusta bueno no me gusta no ¿para qué voy a decir que me gusta que no? no me gusta pues igual ¿en qué nos vamos a gastar las monedas? pues compro esto una monedita de 5 esto ya no aplica restock como antes lo aplicaba compramos esto de tower compramos esto no sé qué es ¿qué es? ¿qué dice? fíldora sin identificar no la mugart gold bueno bombita y ya tenemos muchas bueno vamos con esto yo creo que es mejor el de crear cartas que este Mr. Me ¿este qué es? tower vamos a usarlo acá a ver si rompe aunque sea una hoguera si rompe una hoguera aunque sea ¿dónde está Dagaz? Dagaz lo dejamos aquí adentro ¿no? sí, Dagaz me quiero llevar Dagaz para el siguiente piso y vamos a mirar el tesoro uuuh cogimos ahí medio corazón cogimos medio corazón uff la jeringa ¿cierto? porque el de 4 no lo quiero para nada la jeringa la jeringa de 1 y como ya vamos a la batalla contra el jefe no quiero volverme después entonces vamos a hacer algo aquí bien bonito bien interesante como aquí tenemos para sacrificarnos entonces vamos a hacer esto no lo quería coger porque quedaba full vida pero ya tenemos como donarlo de nuevo ojalá que no se rompa la primera espero que no se rompa la primera aguante otro 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 no se rompa listo perfecto aquí estamos bien y otro por si acaso y otro listo nos vamos ahorita hacia la batalla es que vamos muy bajitos de daño 673 vamos con el mismo daño inicio sino con el world of Babylon activado vamos a reventar esto por acá a ver un corazoncito de alma aquí puede estar aquí está el que estamos buscando batalla uy buena don pendejo y aquí como hacemos uy pero como nos pegaron ahí dos golpes ah nos disparó quemarropa este bicho nos dispara quemarropa y venga una lacrimita por ahí perdida eso es que uy primera vez que veo esos bichos ah y cogimos un corazón buena don pendejo buena buena don pendejo cogimos un corazón porque ahorita nos quita con cuánto daño quedamos con 362 gente no es que estamos jodidos tenemos que ir a sacrificarnos tenemos que ir a donar un corazoncito de alma tenemos que ir a donar porque no podemos seguir con esta vida no no hay de otra a ver tenemos que ir esto que dice reduce la aparición de corazones un 20% aumenta la aparición de llaves convierte corazones en otros pick up ah no uh tenemos aquí un mensajito a ver un mensajito ¡Gracias! 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 Ahorita sí, volvimos rapidito, uy, nos pegó ahí alcanzó a pegar ahí el pie, pero ya la tenemos casi muerta perfecto uy, no nos vamos a ir para delirium pero ni siendo cierto que no nos vaya a jalar, y cogemos el no me quiero ir para delirium, no, 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 no no me jale, vamos a ir aquí ah, pero tenemos aquí para toquera, ah, no era nada no, no, o sea nos puede jalar estaríamos muy de mala si nos jala a delirium, nosotros queriendo ir hacia donde madre, porque no tenemos ni daño, ni nada para ir a delirium para que no nos jale uy, menos mal, tenía miedo tenía miedo, gente, te soy sincero tenía miedo de que nos hubiera jalado a delirium a ver, los moquitos los moquitos, ya nos quitaron el manto dos veces tres veces nos alcanzaron a pegar que cartica nos dan de emperor, no, nos quedamos con ay, no, no, coja corazones de vida no seas pendejo aquí uy, casito nos jalan, casito nos jalan de nuevo hacia hacia delirium y nos vamos al siguiente piso yo creo que si de ahora en adelante no tenemos eh, tiendas, ¿no? necesitamos tienda, gente adición de lo desconocido pero para eso tenemos dagas y ya la usamos de una fue buena idea habernos la quedado entre ellas se pegan ah, está bueno eso lo de marca uy, no, no cojamos no cojamos vida porque si no se nos quita el efecto oh, ya, ok aquí nos hacemos un daño un corazón de vida uh, me gusta esto podría estar bueno esto podría estar bastante bueno hostias no estaba tan bueno como yo pensaba pero bueno vamos cargando vamos cargando ¿qué? las carticas si ahora tienda en este lado oh, nos pegaron una ahí mala suerte una ahí de de ladito nos la pegaron esquina a ver aquí nos podrían dar un 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 item malvado es más no quiero comerse con este ni con este a ver vida ahorita necesitamos vida normal esto 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 podría estar bueno porque mientras nos hacemos daño nos dan monedas ahorita necesitamos vida normal ahorita que tenemos vida normal vamos a ver si no nos la van a dar esquivar, esquivar, esquivar esquivamos ahí pero uy, otro ahorita sí ahorita sí necesitamos vida normal vamos a ver si nos la van a dar o no sé o ahorita sí no ahorita que necesitamos vida normal ya no nos la van a dar uff 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 ustedes no saben si en este piso todavía hay tienda no, ¿cierto o no? a ver judgment otro judgment espirado me gusta porque ya tenemos la velocidad casi al máximo que más cartas había nada vamos a abrir este judgment aquí al lado de este niño aquí a ver si de pronto también es un niño pidiendo vida también no tenemos tenemos tres posibles ítems de satán tres posibles ítems de satán si tan solo nos dieran vida que ahorita sí no nos van a dar vida ¿por qué qué? porque somos unos desgraciados y tenemos la suerte pero al mínimo el personaje la tiene al 6 pero nosotros la tenemos al mínimo estamos debiendo suerte listo aquí necesitamos farmear corazoncitos de alma para ir a sacrificarnos gente no nos sale ni uno qué desgraciados somos y en el anterior piso teníamos vida vida que no la queríamos era ni coger porque teníamos para aburrir y aquí sí no nos dan uy que no la peguen bueno primer corazoncito uy esto qué es igual vamos a mirarlo por aquí ah todavía nos queda otro piso genial me gusta me gusta eso perdonen que me vuelva tanto pero es que necesitamos comerciar con los con los con los qué con los mendigos porque necesitamos daño a ver y vamos a comerciar primero con este que este es el que primero le hemos entregado bastante alma bastante vida digo aquí puede estar la sala secreta ¿no? y super grill perfecto me gusta me gusta pero no necesitamos coger monedas vamos a rentar las hogueras no necesitamos coger monedas porque ya estamos casi a full y si aquí no hay tienda pues da la misma que lo más probable es que uy este bicho qué este bicho qué para dónde je me esquivamos ahí como los dioses ¿no? como los dioses aquí no sé qué es lo que qué es lo que hace este listo cartica de tower nada nada que ver sacrificios obviamente no vamos a sacrificarnos gente necesitamos corazones de vida normal que tenemos para donar que tenemos para sacrificarnos que tenemos para coger todos los ítems que queramos tenemos tres ítems malvados y no nos salen vida normal a ver necesito de su de su suerte medio corazoncito bueno algo es algo peor es nada por aquí puede estar la sala supersecreta ¿no? ¿no? por aquí también me suena mosquitas mosquitas me puso interesante este cuando la cantidad de monedas bomba y jade son iguales convierte pickups en subversiones dobles no ya que es que tengamos los mismos no 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 a ver vamos a mirar aquí un mensajito mientras tanto que pena esta banda sonora ¿no les parece que es un poquito como depresiva como ambiental? a mi me gusta me gusta la banda sonora me gusta este bueno muchas monedas muchas bombas pero necesitamos a ver que tenemos por aquí aquí puede venga miremos aquí una cosa una sala secreta supersecreta llena de corazones estaría pero mejor dicho brutal espera ¿qué es lo que dice aquí? hola espera que no se escucha me gusta a ver ¿qué es? high prices ¿ese que era el otro? the tower the tower no me sirve vamos a mirar vamos a devolvernos a seguir sacrificándonos seguir donando y vamos a mirar esa sala que tenemos por ahí sin explorar un segundo ah listo y aquí que podemos hacer no nos quieren votar no nos quieren votar el premio final pero necesitaríamos harta vida para comerciar con los otros aquí podría estar la sala supersecreta no, la sala secreta normal no aquí no puede estar ah no, pues ya don pendejo, la sala secreta ya la descubrimos necesitamos la sala supersecreta que tiene que estar aquí al lado del jefe, ¿no? tú tú venga aquí no está aquí podría estar, tenemos 19 bombas vamos a mirarla de tower la llamamos esta que es high priest aquí podría estar abajo ¿qué es esto? monedas aquí podría estar una sala con corazones, por favor una sala llena de corazones rojos eso espero ahí fue bombas, bombas, bombas y este no tenemos 20 bombas vale la pena bueno vale la pena comerciar con este compañero con bombas con 20 bombas tenemos que exprimir todo entonces vamos a hacerle tenemos que exprimir todo si el juego nos pone esto es porque quiere que nosotros comerciamos con bombas porque nos va a dar algo bueno cofres alguna joda venga nos va a dar el premio especial allá en la siguiente bomba ahí fue en esta bomba ahí fue el premio no, más monedas no quiero monedas a ver que nos vamos a caer sin bombas amigo ahí fue ahí fue no, más monedas no jódete últimas cuatro igual no las vamos a necesitar más adelante creería yo más monedas que no últimas dos medio corazoncito no lo podemos llevar y vamos a ir a sacrificarnos allá si nos pusieron ese muchacho ahí esto que pidiendo bombas se fue por algo que podríamos ir a hacer vamos a seguir con el mismo con el mismo que veníamos aquí a ver que nos dan a ver amigo otro ahí fue eso que es perdón nada momento, momento otra vez está muy tacaño el amigo nuestra última bomba es para meterle miedo vea si ves vea a este amigo de acá le va a pasar lo que te va a pasar a ti si no nos das el premio ya no, igual no me voy a sacrificar más ¿qué hacemos gente? ¿qué hacemos? no, no, vamos así no podemos o sea tratamos de exprimirlo más que se puede este piso pero no nos hubieran dado más vía normal tendríamos ítems de satán ahí fijos asegurados ni una pastillita de metemesis de matemesis nada ¿qué era esto? high priestess este lo necesito aquí para acabar con este bicho no tenemos ninguna piedra con tesoro por acá no a ver este es fácil ¿no? solamente pegarle y listo y aquí nos hemos que dejar succionar ¿no? como me dijo mi novia digo no, yo no dije nada no dije nada aquí este no se pega uy, este tiene briston si no estoy mal se me ha olvidado yo yo aquí relajándome oh buena don pendejo nos quedamos a recibir el daño ahí y aquí nos vamos ¿no? vida vida y carticas vamos a ver justice vida me gusta vida podemos ir a seguir donándola the world todavía no hay piste no joker joker está bueno exoherst siempre vamos a mirar joker uff 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 ¿cómo la vieron? el juego no recompensó gente el juego no recompensó obviamente me llevo este claro pero por supuesto es más me llevo este me llevo este ace of herbs porque por aquí hay una sala como con hartas moneditas y vamos a continuar el proceso porque como les digo hay que exprimir cada cosa que nos está dando el juego creo que aquí hay una sala con bastantes monedas a ver nos queda una bomba creo que esta es la sala con bastantes monedas ¿no? no tres y esta es la sala del tesoro aquí esta es mala la vamos a utilizar de una los corazoncitos y aquí este otro corazoncito y vamos a seguir el proceso de donación de sacrificio aquí no de donaciones a ver amigo ya por fin o nada otro por fin nada oiga pero está súper tacaño este este mendigo mmm los clavitos los clavitos los clavitos podría ser bueno para la batalla ¿cierto? igual lo usamos aquí vamos a mirar el de aquí al de abajo si me prefiero llevarme este que el de las cartas el de las cartas yo creo que no va a ser muy relevante más mmm pero igual que podemos reventar aquí con piedras con bombas doradas nada ¿no? no hay nada que valga la pena reventar con bombas doradas no tenemos hongos no tenemos nada y dos dos y otro no creo que este nos dé la recompensa con tan poquitos corazones pero que no se diga que no se intentó a ver otro a ver amigo no se las piensa se las piensa el hombre para no la recompensa ¿qué podríamos hacer con bombas doradas? es que no hay nada que podamos reventar que nos puede dar no hay no hay cráneos no hay bueno esto sí esto nos puede dar placenta ¿no? ¿es esta o este que nos puede dar placenta? pero no sé si en este piso nos puede dar placenta sé que en cuerpos sí en bombas digo en bombas sí pero en este piso no ya nos vamos así ya no hay nada más que podamos hacer venga bueno aquí sí vamos a mirar esto vamos a salir de dudas ¿quién quita que nos salga placenta acá? ¿quién quita? no sé no parece por el momento solamente salen gusanos ustedes saben si en estos muñoncitos sale placenta porque en one sí había la probabilidad de que saliera pero aquí no estoy seguro en estos más que todo no aquí no tenemos escalera no no aquí no hay nada que ver venga o sí por si acaso no nada aquí aquí sí venga vamos a mirar aquí de una por si acaso que no se diga que no se miró todo que no se diga que no duramos dos horas en un piso que no se diga que no exprimimos hasta el máximo lo que tenía por darnos el piso esta moneda de 10 solamente por como suena esto que es de tower tenemos aquí lo último ¿cómo la ven ustedes? yo veo que mejoró la partida ya llevamos 18-82 de año pero no la veo ganada mejoró mejoró eso sí pero ganada no la veo este amigo venga si le damos una bomba más y si le tiramos bombas de estas ¿qué pasa? tiramos bombas que da mío ¿no? ah, hablámonos de aquí hablámonos de aquí y nos llevamos empress de world empress ¿no? empress es mejor por si nos toca la batalla contra madre de una el volumen el volumen de esa joda el volumen de esa joda espera un momentico un momentico que esta vaina se enloqueció gente entonces aquí tenemos este piso este es cuerpo 2 este es la batalla contra madre todavía nos falta un piso más sinceramente yo no me acuerdo buena y buena y padre buena y padre aquí moneda no necesitamos no me voy a hacer daño aunque podría ¿no? no fuera impulso de idioteza fuera impulso de idioteza no no tenemos vía no vamos a uy ¿esto qué fue? ah ya venían dos mosquitas no las vi suerte ¿esto qué? nos cubrió un corazoncito no vi esas mosquitas no vi esas moscas no vi esas moscas no seamos ay buena ¿listo? ¿qué es esto? eh no ¿what made you larger? no 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 lo queremos aquí qué bueno esto está bien normalito aquí vamos cargando por lo menos vamos cargando el atiable ¿qué se quedó por aquí algo? arriba arriba lo bonito de las lágrimas es pero yo no vi que este cofre tuviera nada a ver tenemos aquí batalla esto es estoy agitado no no nos sirve para nada aquí tenemos que ir con calmito porque estamos perdiendo bastante vida normal activamos esto y lo podemos volver a llenar para la batalla contra madre y es como muy deprimente esa música ¿no? va triste las canciones de cuerpo pero las de minas son brutales la banda sonora de minas ¿en serio? me quito el sombrero a ver este no tiene nada este está bien ya desconfío de todo desconfío de todo gente aquí que viene siendo nada oh 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 no lo cojas no lo cojas no los cojas porque nos quitan daño y podría estar la sala secreta ¿no? tenemos dos bombas nos la jugamos en este piso no hay ni tienda ni sala con tesoro ¿no? creo a ver que por acá unas arañitas hacia arriba bombas y y nada el atiole el atiole vamos a atiole acá casi vamos full vida otra vez casi nos guardamos de empress para la batalla contra madre oh 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 uy quieto quieto aquí no hay nada más que podamos ir a explorar ¿no? ¿qué más? venga no aquí no ¿qué más podemos ir a mirar en ese mapa? la sala cuádruple bueno podríamos ir a llenar el vamos a ir a llenar el atiole para venir súper confiados porque si venimos con el atiole y tras de eso con la carta de empress aumenta nuestro daño bastante venga miremos si aquí está la sala super secreta bueno 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 no está mal no nos cuenta no no nos cuenta como daño como vida vida adicional entonces aquí no puede estar la sala secreta uy ay 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 don pendejo nos quitaron 7 19 daño buena buena don pendejo a ver a ver ahhh ¿qué dijimos que íbamos a hacer? vamos a llenar el atiole entonces vamos a estar a la cuádruple eso se pegan solitos eso eso me gusta y llenamos que dos cargas listo no hay nada más la besita es más llenamos la la pilita ya aquí abajo tenemos no no tenemos nada nos vamos a ir con la pilita y con la carta con la pilita no con el con la puntilla y con la carta activadas bueno podemos mirar que hay acá ya que estamos aquí de cerca ay ¿qué es esto? no nada nada que cambie la partida uff nos pueden pegar ahí bueno a lo que vinimos vamos yo lo veo muy jodido es más ya que lo veo tan jodido y ya que tenemos vida voy a coger este corazón lo veo complicado pero no habiendo más no fuimos la carta las dos al mismo tiempo ¿cuántas veces? tenemos veinti algo de daño ay ya nos quitaron nos quitaron el cuchillo del de la valla ay buena buena dos golpes de una no aquí no nos pegan no oh si si nos pegan en toda la esquina rápido 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 madre cambia a ver los mosquitos los mosquitos los mosquitos a ver padre padre tú puedes méterle la pata madre méterle la pata no 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 ay nos pegaron otra vez nos están pegando mucho no no aquí lo esquiamos a ver padre tú puedes tú puedes defiéndenos defiéndenos padre defiéndenos 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 de madre ay lo que pasó padre ¿dónde estás? ay no 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 uy resquiamos como los dioses la tenemos casi muerta casi muerta yo creo que alcanzamos a aguantarle yo creo que alcanzamos a aguantarle si la tenemos muerta la hicimos hicimos gente desbloqueo desbloqueo con Ibi a la primera rapidito desbloqueamos beer cage no tengo ni puta idea de qué significa eso porque no sé inglés significa eres un pro y aquí viene el ending que me traumatizó de por vía Isaac hablando y le mete su cachetado a la mamá ¿cuántos de latinoamérica identificados? y le mete su chancletazo bueno desbloqueamos beer cage Ash apartment in the basin no sé qué es pero así lo leí bueno gente espero les haya gustado esta run estuvo muy bacana muy entretenida para ser la primera del día nos la jugamos y nos salió bien ¿no? la primera del día ¿no?